Estamos en el hogar Padre Semería, en La Pintana, vamos a hacer un pan track. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que nos pasen super! ¡Papadre que estoy muy bien! ¡Un gusto darte conocido! ¡Oh! Ese auto iba a pasar para acá! ¡Me tiré pésimo! ¡Sí! ¡Uy! Pensé que tenían roja, Juan! ¡Sorry! ¡Como peón! ¡Jajaja! ¡El Juan enojado! Venimos saliendo con el Alex del nuevo PAMPTRACK del hogar Padre Severía acá en La Pintana Estuvo intenso mucha gente nos apoyó David, que me contactó hace un tiempo movió masas y marcas para apoyar a los chiquillos con casco y bicicleta Estuvo Carlotto con los chiquillos de Trail Building apoyándonos en esta tremenda misión de hacer este PAMPTRACK El 23 de Diciembre para que mañana 24 en Navidad los chiquillos tengan un PAMPTRACK en su patio bicicletas para andarlo y cascos para protegerse el mate Así que Alex, si te gustó el video dale un like si ese buen me deja pasar Si conoces gente que realmente un PAMPTRACK les podría cambiar la vida compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!